Hola que tal, soy el maldito y os doy la bienvenida a un gameplay suelto de Barony, un juego independiente de rol estilo Dungeon Crawler. Iremos explorando una mazmorra de forma continua avanzando por los diferentes niveles de la misma, con elementos de roguelike, los niveles se generan de forma aleatoria así como lo que encontramos en ellos, y también muerte permanente. Si nos matan, ahí acaba la partida y tendríamos que empezar en la siguiente desde el principio. Es un juego en primera persona y tiene un estilo gráfico como podéis apreciar ahora mismo, que utiliza texturas pixeladas con ciertos elementos voxelizados, es decir, los diseños de armas, personajes y demás están hechos con cuadrados como tal, con bloques, y por lo tanto le da un aspecto bastante curioso, desde luego más o menos lo que he podido ver, que ha sido muy poquito, es bastante agradable para su función o su estilo, y por lo demás lo he jugado muy poquito antes de empezar a grabar un par de partidas rápidas para aprender lo que son las mecánicas básicas, controles y eso. Y así de primeras os puedo decir que es típico juego en el cual cuando comienzas a jugar sin saber nada sobre él, se muere un montón, no por falta de habilidad, sino más bien por falta de información, cualquier cosa puede salir mal y te puede matar, puedes leer un pergamino y resulta que es un pergamino de fuego que te prende fuego a ti mismo, en lugar de lanzar un hechizo como tal, y con esto directamente mueres, o mil cosas así, que como no sabes que ocurren o que pueden ocurrir, directamente te matan. Entonces sí, es normal morir un montón, puede invitar un poco la frustración en ese sentido quizá, pero si resistes ese estilo de muertes iniciales, pues eventualmente aprendes y con esto supongo que avanzarás más y más, a medida que ganas experiencia. Por lo demás, no lo he jugado mucho, no sé casi nada sobre él, y por lo tanto, como suelo hacer en estos casos, simplemente lo voy a jugar durante un rato para que así podamos descubrir juntos en qué consiste, qué nos ofrece, qué tal está y demás. Por aquí tenemos opciones de vídeo, audio, configuración de teclas, configuración del ratón, misceláneas, el juego incluye editor de niveles, que podemos iniciar, al iniciar el juego nos dejan elegir si queremos jugar de forma normal o iniciar el editor, tiene modo de juego de un solo jugador, simplemente, y también multijugador online, es decir, a través de internet podemos jugar varias personas. Yo de primeras voy a jugar simplemente en modo jugador, por aquí tendríamos estadísticas de nuestras partidas, con quién hemos jugado, cómo ha muerto, no sé qué, no sé cuántos, información básica y una puntuación para comparar. Con otras partidas, una introducción, que es una historia de lo más genérica, hay un malo malísimo encerrado en este lugar, vamos a matarle, bla bla bla, y detener sus malicias y lo que está liando Parda por aquí, y podemos ir directamente al tema. Creación de personaje, masculino o femenino, totalmente irrelevante, tenemos las clases, que es la parte importante, bárbaro, guerrero, curandero, pícaro, algo así como aventurero o alguien que vaga por el mundo, haciendo aventuras, clérigo, tenemos mercader, hechicero, arcanista y joker. Aparte de las diferencias obvias que estamos viendo con el equipo inicial que tiene cada uno de ellos, lo cual es más importante de lo que parece, dependiendo de con qué comiences puede ser mucho más fácil o más difícil de avanzar, también tienen diferencias en cuanto a tributos y habilidades, por ejemplo uno está más orientado al uso de armas cuerpo a cuerpo, a distancia, magia, curación, lo que sea, luego también nos indican aquí de forma resumida cuál es la dificultad de usar ese personaje, de modo que en un extremo estaría el guerrero, que es fácil de utilizar por el equipo que tiene inicialmente y eso, y por lo tanto está orientado a principiantes, y en el otro extremo tenemos precisamente al joker, que es de dificultad extrema, y que comienza casi sin equipo, pero que se supone que tiene algunos trucos ocultos en sus mangas, no sé a qué se refiere porque no lo he probado, pero desde luego suena intrigante y supongo que cuando tienes experiencia puede ser un buen personaje, yo como prácticamente no sé jugar, voy a comenzar con un personaje que se supone que es bastante equilibrado, que es el clérigo y que es orientado a principiantes, y luego podemos elegir una ligera apariencia, que lo que elegimos realmente viene a ser como cuál es el origen de esta persona, a qué tierras pertenece, por ejemplo a las tierras del norte, a las tierras de no sé dónde, y eso es lo que define, pues es una apariencia muy básica, que prácticamente no afecta, pero bueno, por elegir, pues mismamente vamos a elegir esta de aquí, y con esto creamos a el maldito primero, que será supongo que el primero de muchas muertes en esta partida, así que vamos al tema. Entonces tenemos abajo a la derecha un minimapa que nos indica nuestra posición con un punto verde, las paredes en un naranja más intenso, lo que es el suelo un poco más oscuro, algo que personalmente me preocupaba inicialmente, pero que no puede ocurrir de primeras, es que nos despeñemos, no hay que tener miedo por ello, estoy empujando hacia allí y no podemos caer, como digo, de primeras, quizá con algunas condiciones sí, pero así inicialmente no, podemos interactuar con clic derecho, recogiendo incluso antorchas, leyendo descripciones de la silla, no es momento para sentarte o de la mesa, golpeas la mesa con frustración, podemos agarrar cosas como este diario, que nos da cierta información inicial, sobre nuestro personaje, pero bueno, nada especial, simplemente que venimos a este lugar a deshacernos del mal que lo acecha, y con esto además de leerlo o lanzarlo, podemos hacer algo que es muy importante en el juego, que es tasar. Tasar suena un poco demasiado serio, pero para que veáis una equivalencia, en otros juegos de rol sería identificar al objeto, como podría ocurrir por ejemplo en Diablo, en el cual tenemos que investigar los objetos, para saber sus verdaderas características. En este caso, como digo, es realmente importante, porque puede indicarnos que una comida está podrida, o que está pasada, o que un arma está maldita y no te la puedes desequipar, o que tiene capacidades positivas o negativas, lo que sea, realmente es muy muy importante. El problema es que dependiendo del personaje que utilices, tiene mayor o menor habilidad en esa función, además de muchas otras, como veis por ejemplo, el clérigo no tiene ninguna habilidad inicial en lo que es tasación, tampoco en apertura de cerraduras, sigilo, y lo que sería intercambio de objetos o comercio como tal, sí que sabe nadar a nivel básico, es un líder básico, y lanza hechizos a nivel básico, también tenemos información sobre las diversas armas y funciones, magia, distancia, espada, lo que sea, y por último aquí tenemos atributos base, que esto creo que puede ser ligeramente diferente cada vez que juegas una nueva partida, es decir, aunque crees dos clérigos, pueden variar un poco en cuanto a la fuerza, destreza y todo eso. También el peso es importante por nuestra velocidad de movimiento y demás, a la hora de escapar de los enemigos y eso, oro y defensa, creo que eso es lo más destacable, así que avancemos. Podemos atacar con un clic izquierdo, podemos cargar un golpe más fuerte, que se suelta finalmente de forma automática cuando haya pasado el tiempo correspondiente, podemos soltarlo antes también por supuesto, pero eso, no podemos tenerlo continuamente cargado, podemos protegernos con el espacio, con el escudo, pero también creo que con antorchas y demás, aunque no tengamos escudo como tal. Y como veis tenemos también maná, tenemos la vida, el combate es un poco simple, pero a la vez es muy fácil que te maten, porque enseguida te pueden poner las pilas, habéis visto que yo me he protegido correctamente más o menos, pero aún así, quizá el movimiento de los ataques enemigos no se diferencia tan bien como me gustaría. En otros juegos tú ves bien cuando el enemigo te va a atacar como levanta la espada o que hace un gesto concreto, en este caso como los gráficos son bastante... ¡Uy! ¡Ostras! ¿Qué pasa aquí? Tenías una fiesta montada o qué? Me cago en la leche, yo huyo, pero ya, que no puedo con tantos, ahora mismo. Ahí estamos. Ven aquí, ven aquí, no, no sueltes el ataque. Ahora, si tuviera mayor sigilo, no me hubieran pillado, y podría pillarles bien, entonces es una diferencia importante, por ejemplo, si de primeras, aunque de por sí ya veis que he podido perseguirles y atacarles de forma más o menos segura, tengo que gastar una poción de vida, pero bueno. Entonces, tenemos que alimentarnos, es importante, y comenzamos, en este caso, de este personaje, con un trozo de pan un poco antiguo, un poco viejo ya, pero que cumple con su función. Hemos encontrado una tarta de crema, vamos a tasarla. Como digo, tasar suena un poco serio en el sentido de voy a descubrir su valor económico, en este caso para nada es el caso, aunque sí que después podremos venderlo, ya me está atacando alguien, cago en, cago en, cago en. Este es uno de los mayores peligros del juego, que te pones a recoger algo y mientras tanto te dan cañita, entonces hemos descubierto que no está en mal estado, así que me la como, y con esto todo está bien. La comida se suele tasar muy rápido, mientras que, por ejemplo, hechizos, en este caso no es un hechizo como tal, y está maldito el diario inicial, ¿eh? Lo vamos a tirar, pero sí, libros de hechizos, gemas y ese tipo de cosas tardan mucho más en ser tasadas. Tiene cierto sentido, que es más fácil descubrir que una manzana está en buen estado que el valor de una gema. Esto es queso que tiene un poco de moho, y esto es carne fresca que está en buen estado. Y esto lo estamos investigando, los pergaminos, como suele ser costumbre en estos juegos, son de un solo uso. Y en este caso está en blanco, voy a leerlo a ver qué pasa. Nada, no pasa nada. Pero bueno, a medida que vayamos utilizando habilidades van mejorando. Por lo tanto, cuanto más tasemos objetos, más rápido ocurre después, y con mayor probabilidad de que funcione correctamente. Y luego el tema del peso es muy importante, porque ya habéis visto que lo de luchar así de forma tan directa no es buena idea. Lo suyo es atacar un poco, alejarte, atacar y demás. Aún con escudo, deja un poquito que desear, y bueno, no me refiero a desear en el sentido de mal, de que sea un mal sistema o que funcione mala mecánica, sino que no es la forma correcta de hacerlo, porque te ponen las pilas. Entonces, cuanto más peso llevas, más lento te mueves. Y esto obviamente afecta la hora de combatir. Esto parece que puedo hacer aquí un pequeño alto en el camino para tasar este escudo. La magia, digamos, del juego, la forma de jugarlo aceptablemente, supongo que será en gran medida encontrar el término medio entre avanzar rápido a la vez que tomas precauciones y por otro lado vas tasando todo lo que veas que te puede resultar útil. En este caso este escudo es mejor que el que yo tengo, sí, así que vamos a cambiarlo. Algo también común sería guardar un montón de objetos, pero en este caso, como digo, no es la mejor idea. Y luego si te tiras demasiado tiempo en un nivel, puede que aparezca un peligro adicional, que supongo que veremos antes o después. Mira cómo era el queso. Vale, estoy muy lleno. Y la carne esta, falta investigarla. Sí, correcto. Entonces, eso, tienes que encontrar un equilibrio, avanzar a buen ritmo, mientras a la vez vas revisando todo lo posible, pero sin acumular demasiado peso porque se te pede al inventario, pero a su vez puede que quieras vender cosas en los mercaderes cuando los encuentres, así que tienes que tener ciertos objetos y es muy complicado, supongo, cuando comienzas a jugar, saber la forma correcta de hacer todo eso. Que como digo, en mi caso no tengo ni idea, más allá de lo poco que estoy comentando. Otra cosa es que las antorchas se van gastando. Hay hechizos también que te permiten iluminar, así que no necesariamente tienes que llevar antorchas continuamente. Ya veis que la comida no me cura de forma directa, sino que el hecho de estar bien alimentado hace que me cure un poquito más rápido. Creo que es exactamente. Si estás hambriento, te mueves más lento, eso también es cierto. Y el bastón que tengo es un bastón de apertura, que creo que es para las puertas, lo cual es un tanto decepcionante, sinceramente preferí algún bastón de combate, pero no va a ser el caso. Tenemos un libro de hechizos nuevo no identificado. También depende bastante el estado del objeto, porque se puede destruir y todo eso. Y como digo, si avanzas muy rápido tus atributos no van a aumentar tanto, porque no vas a subir niveles. Vas a estar más seguro, pero a cambio, pues estarás a la larga más débil. Vale, esto es una gema rota. Como decía, o creo que he dicho, las gemas tardan mucho en ser tasadas. Pero asumo que en muchos casos tendrán un valor superior. Maldita rata. De momento, por lo menos, con mis atributos, las ratas no me hacen mucho daño. Pero tendría que tener un poco más de cuidado con eso. También hay, por ejemplo, trampas que te cae un petróleo y te mata directamente. Así que, seamos precavidos. Esto sigue en buen estado. Vale. He comido demasiado y me ha bajado la destreza, creo, un poco. O la constitución. No me he fijado muy bien, pero ya se me ha pasado. Esto es un pergamino de fuego. Creo que este directamente te prende fuego a ti. Así que eso, por ejemplo, sería casi muerte directa. Y es algo que, de primeras tú piensas, es un pergamino de fuego. Qué bien voy a tirar un hechizo de fuego y ya está. Voy a golpear a algún enemigo cercano, pero no necesariamente. Y sí, el contenido de los cofres y demás se ve demasiado pequeño. No sé por qué, pero a veces cuesta un poco diferenciarlo. Entonces, ahora estoy viendo que igual estoy un poco cargado porque voy bastante lento. Otra cosa frecuente en este tipo de juegos es que al combatir, tú te mueves hacia atrás, evitando el peligro. Esto es simplemente información, gigantismo, bla, bla, bla. Igual, al leer muchos textos consigues algo más, pero por ahora simplemente os voy a leer y tirarlos. La gema afuera y la espada que hemos encontrado en el cofre debería echar un vistazo ahora mismo en un momento. Pues eso es costumbre, atacar mientras vas hacia atrás y con esto evitas el peligro hasta cierto punto. En otros juegos en primera persona con combates físicos o de cuerpo a cuerpo. Pero en este caso el movimiento hacia atrás es mucho más lento. Vale, esto lo he tirado yo hace un momento. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué soy doctor? ¿Qué soy doctor? ¿Qué soy tontico? Pues eso es mucho más lento y no suele merecer. Igual si tu personaje tiene mucha destreza o algo, igual sí que es más práctico o si no llevas casi peso. Pero por ahora no merece mucho de forma totalmente lógica para que no lo hagas. Para que no puedas simplemente evitarse el peligro. Eso es un troll. Y creo que no le voy a poder matar. Me ha pillado. Creo que no le hago daño suficiente, vamos así. Literalmente no le hago daño. No es que no quiera matarle, sino que no podría matarle. Y me va a dar un par de tortazos y me va a matar. Entonces lo que voy a hacer en su lugar es evitarle. No sé si le he evitado correctamente. Ya que este personaje no tiene mucho sigilo. Aquí tenemos pan fresco. No sé por qué está fresco en un cofre, pero bueno. Y nos vamos al siguiente piso. Entonces si empiezo a avanzar muchos pisos pasa lo que pasa, que me quedaré débil. En comparación a las amenazas. Vale, el minotauro está viniendo. Esto también es muy importante. Vamos a leer este libro. Que es un libro de hechizos. Lo hemos identificado de iluminación. Esto quiere decir que no tengo que llevar necesariamente en la mano el escudo. Bueno, en este caso, perdón. El escudo no, sino la antorcha quería decir. Y en su lugar puedo llevar el escudo porque me puedo equipar el hechizo y con la F lanzarlo. Y va consumiendo mi mana de forma continua mientras está activo, lo cual es bastante molesto. Pero si es un orbe de luz que nos persigue, estilo Skyrim por ejemplo. Que teníamos algo similar. Y con ello pues ilumina nuestro camino. Así que ahora en su lugar sí me podría poner un escudo. ¿Cuál es el problema? Que como nos ha salido un mensajito inicial, al principio de cada piso nos dicen algo. Lo suyo es fijarte en lo que te dicen. Porque muchas veces es importante. En cuanto a que te dicen, mi mascota tiene hambre de carne humana. Y esto quiere decir que si tardas mucho en ese piso, va a venir un minotauro y te va a dar su cariño. Aquí tenemos un pico, no sé para qué será. Pero sí que es un objeto que podemos encontrar, obviamente, como acaba de ocurrir. Igual te permite romper paredes o algo. Y con esto igual podría acceder a esos tesoros de por ahí. Pero bueno, de momento, vámonos. Uh, me están marcando por ahí salidas. A ver, a ver, hay puntos rojos. No, esto es la subida, ¿no? Por aquí no, aquí sí que no, eh. El minotauro además aparece en ese punto exactamente. Vale, me voy a pirar de cabeza, vamos. Vale, vale, vale. Entonces, disculpad si no termino las frases. Es que pasan muchas cosas en poco tiempo. Hay que estar continuamente en movimiento. Decrépito más cuatro, eh. No está nada mal. No está nada mal. Lo que pasa es que está en mal estado. Pero está muy bien. Este es excelente y está en mejor estado. Uno en mal estado, pero mejor. O uno en que está un poquito mejor. Pero te lo protege menos. Yo creo que me voy a poner este, sí. Y con esto, el hechizo está activo. No, lo activamos ahora. Vale, así vamos a ir mejor. Me protejo, golpeo, sí. Más efectivo. Y vamos a seguir investigando. Esto es el de luz. Este me lo tengo que dar. El pan está rico, rico. Esto no lo hemos investigado, así que hagámoslo. Y la espada, la hemos investigado. No, pero la voy a tirar porque la maza por ahora me va cumpliendo bien. Si bien la maza voy a suponer que es para no muertos. Mientras que la espada será más bien para criaturas que puedan sangrar. Probablemente para un troll es mejor la espada que una maza. Seguramente por su complexión. Esto desde el mundo de la lógica. No digo que sea lo del caso del juego, pero... Desde el mundo de la lógica yo creo que debería ser así. Que si puede sangrar, le debilitarás más haciendo la sangra que de un golpe contundente. Que a veces, como digo, no es muy fuerte la contundencia como para esa criatura. ¿Qué tenemos por aquí? Hechizo nuevo. O libro de hechizos que está nuevo. Y esto es un bastón de apertura, hemos dicho. Así que... Está bien ahí más o menos. Lo que no me gusta mucho es que las antorchas que se van consumiendo... Digamos que no se recolocan automáticamente nuevas en esa posición. Lo cual, en mi opinión, debería ser así. Porque así no tienes que andar ordenando el inventario 50 veces mientras evitas que aparezca el minotauro y te mate. Que en mi primera partida ocurrió exactamente eso. Estaba yo ordenando cosas en la zona inicial. Ya apareció un minotauro porque pasó el tiempo correspondiente. Yo no sabía que había límite de tiempo en algunos pisos. Y directamente me apareció encima y me mató. Tal cual, porque justo aparece en la zona inicial, que es donde estaba yo. Entonces, el juego sí, te invita mucho a eso. O sea, encontrar el término medio. Ni ir demasiado rápido porque la cagas y no consigues suficiente nivel. Y no puedes investigar todo a tiempo. Ni ir demasiado lento. Y por supuesto ser precavido, pero... Sobre todo tienes que ir también experimentando para aprender cosas. Manzana maldita. Esta carne ya tiene que estar pasadita, yo creo. No, aún así he comido demasiado. Estoy siendo demasiado precavido con lo de comer y estoy comiendo demasiado. Esta es una poción curativa, así que esta, colócala aquí mismo. Así. Y estos son unos guantes metálicos que no están malditos. Son buenos. Pero para clérigo no sé yo si debería... De repente tienes muchas náuseas. ¿Qué cojones? No potes, tío. No potes. No potes. No potes que luego te entra hambre. Tiene cierto sentido que cuando andas vomitando... Vale. Después te entra hambre porque tienes el estómago vacío. Aunque si estás realmente jodido no tendrá mucha hambre, no. Pero bueno. Esto está maldito. O con negativo. Identificar negativo. Y esto sin identificar. Vale. Entonces sí. Si te comes algo en mal estado y potas, estás un poco jodedete porque después tienes que alimentarte y no tienes alimentos. Y puedes morir de hambre perfectamente. Vamos. No es para nada inusual que eso ocurra. Así que mucho cuidado con ello. Por otro lado, en este caso no he visto mensaje. Uh, 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 uh. Esto es pedrolo. No sé si las piedras te matan automáticamente siempre. Tampoco sé qué pinta tiene lo de activar las piedras. Pero voy a suponer que solo van en línea recta. No creo que vayan en diagonal. Quiero pensar. Así que... ¿Encanta la armadura? Pues lo voy a leer directamente. Eh, perdón. Leer. Y ahora esto está brillando en azul. Con lo cual está bendito. Y esto es una copia de Mineando mi alma. Suena poético, pero no sé si tiene algún uso concreto. Supongo que solo será... Sí. Es un poema sobre la minería. Estupendo. Y esto por aquí. Disculpad que me quedo un momento inmóvil, pero tengo que investigar un poco. Voy a cancelar el hechizo de iluminación por ahora. Y esto es resistencia al veneno. Me lo equipo directamente, que está en buen estado. Y por último, esto. Y luego ya seguimos avanzando mientras investigo pociones y demás. No está maldito. No tiene ninguna capacidad especial, así que fuera. Y esto es poción de enfermedad. Así que la tiro. A pesar de que no está maldita, pero es mala. Vale, pues. Avancemos. Voy a recoger un par de... Bueno, una sola de momento me vale. Aquí tenemos un tendero por fin. Un mercader. La cuestión es que solo quieren objetos del tipo que ellos ofrecen. ¿Se lo han cargado? No, está aquí. ¿Esto es tuyo, colega? No, ¿no? No te vas a rebotar conmigo, ¿no? No. Vale. Pensaba que igual era su... Su cofre de objetos, pero no. En este caso nos vende armadura. Nos vende armas. Gemas. Magia. Bueno, gemas no. Joyería, más bien. Gemas no. Comestibles, sí. Vende más o menos de casi todo. Así que este es bastante flexible en ese aspecto. Esto es un frasco de agua. Directamente. ¿Y esto qué es? En este juego no ocurre como en otros, en los cuales cada tipo de objeto, cada tipo de poción, siempre es la misma. Por ejemplo, el azul siempre es en esta partida la que sea. Tú le identificas y resulta que es una poción de curación. Pues siempre las azules van a ser o no. En este caso tienes que identificar cada una ya es por separado. Lo cual se hace un poco raro, pero bueno, así funciona. Y de hecho ahora debería recolocar ciertas cosas, como esta naranja que tenemos aquí. Resulta que es de invisibilidad. Así que, cuidado con eso. Y este queso ahora mismo está ya un poquito pasadete. Así que no me hace ninguna ilusión. Y lo demás está todo identificado, sí. Vale, hemos intentado vender un par de cosas. No tengo casi dinero porque no he estado recogiendo cosas precisamente para vender. Ok, y con esto ha mejorado nuestra habilidad para vender. Lo cual tiene sentido, como es obvio. ¿Te puedo vender la antorcha? Sí. Vale, un poco basurilla. Me gustaría comprar algún alimento que esté bien, colega. Mmm, no me fío yo mucho de ti, eh. Me voy a comer el queso, espero no potar. Cago en... Toma pota, cabrón. Vale, pues ahora estamos completamente hambrientos. Necesito algo, tío. Véndeme algo. El pan este está un poco antiguo, pero voy a comprarlo. Más te vale que esté en buen estado, eh. Si no te pudo en la cara, verás. ¡Ay, me cago en la...! Lo he vendido. Y no he visto siquiera lo que era. Vale. Quería comerlo, pero... Ah, vale, ese ha sido el problema, que al estar abierto el inventario este, directamente lo vende. Si me debo el agua, estoy refrescado. Realmente, morirte de hambre no es tan rápido. Lo suyo sería que tengas que hidratarte, pero... Pero lo que es morirte de hambre, pues no deberías morirte tan rápido, como digo. Vale, vamos a seguir explorando. Me echamos hechizo, sí. Que en este caso estoy bien de magia. Ahora me muevo rápido, eh. Ahora estoy... Estoy bien, estoy bien. Estoy perfecto. No necesito llevar más basura. Me he desecho de casi todo. Me he tirado un bastante tiempo haciéndolo, pero ahora estoy... Bien satisfecho. Y aquí teníamos la bajada, nos la están marcando. La verdad es que no la he visto. ¿Qué te ha pasado yo por aquí? No sé si he tirado yo estas cosas. Aquí tenemos una tarta. Y aquí tenemos dinerico. Y tenemos queso, botas, capa y otra serie de cosas. Yo solo me voy a llevar la capa, el libro y lo demás me piro. Imaginad si por lo que sea te da por revisar todas esas cosas. Te puedes morir esperando. Así que has llegado tan lejos. Aunque para ser justos, cuanto más investigas, luego va mucho más rápido. Leamos esto. Vale. Hace referencia a Sun-Chu, que sería del libro tan famoso del arte de la guerra. Solo que en este caso ponía de la minería o algo así. Sí, de la guerra minera. Y esto hemos dicho que no está maldito, pero no me da ninguna ventaja respecto a lo que ya llevo, ¿no? Supongo que no. Bueno, investigamos rápido el quesito. E investigamos la tarta. Está en buen estado en teoría. Vale. Y la tarta está un poco antigua, pero está bendita. Así que tiene que ser perfecta, vamos. Y con ello podemos avanzar. Renovamos hechizo. Y hemos llegado a este lugar que yo a mis partidas no he llegado. Vamos, yo he muerto, creo que lo máximo que he llegado ha sido cuarto piso. Este que era el quinto o sexto. Así que es la primera vez que llego tan lejos. Aunque como digo he jugado muy poquito. Una pechera que tiene buena pinta, pero realmente se supone que los clérigos deberían llevar armadura... Más bien tirando a ligera. No tan pesada. Así que, con esa lógica, eso que voy a hacer. Hombre, esta calavera muy buen rollo no da. Muy buen rollo no da, desde luego. ¿Puedo abrir el cofre desde fuera? No, no había... Esto me jode un montón, porque sé que mucha gente está diciendo ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Quiero verlo! Vale, no sé yo. No sé yo. Cago en lo he hecho por vosotros, ¿eh? Lo he hecho por vosotros. Ah, y directamente es la entrada a este nivel, pero no hay nada más. Entonces voy a suponer que este lugar igual es más tranquilo. Igual puedes aprovechar esto para revisar inventario. Y eso voy a suponer que sí. No creo que aquí aparezca Minotauro para darte cariño. Vamos. Poción curativa. Genial. No podría apilar esta con las otras, ¿no? Esta es igual que esta. No, no se puede. Eso me fastidia un poco, pero bueno. Vale, pues está todo bien. ¿Y por qué tengo el bastón puesto por aquí en 50 sitios? ¡Mierda! Esto es justo lo que no quería hacer. Quería equiparlo, pero solo aquí. Eso es. También el sistema este de acceso directo es un poco incómodo. Pero bueno, por lo demás, de momento la cosa va bien. Mucho mejor de lo que esperaba. De hecho, pensaba que iba a haber muerto ya 50 veces, básicamente. Me jodo un poco cuando digo, ah, no tengo mucha idea de cómo jugar. Y luego resulta que justo en esa partida se me da mejor. Porque parece que estoy mintiendo. No, no estoy mintiendo. Simplemente he tenido un poquito de potre. Bueno, también que justo las veces anteriores he muerto más. Porque precisamente había cosas que no sabía. Pero ahora sé un poquito más, aunque sea poco. Aún así, ya habéis visto que esa criatura me ha hecho muchísimo daño. Incluso siendo un poco cuidadoso. Mira un pedrolo, no sé quién lo ha activado, pero vale. Vamos a ver de aquí. Se ha roto, pero... Está hirviendo el agua. Cago en... También puede ocurrir. Una de las muertes que he tenido cuando estaba probándolo es que bebida y han salido slimes. Y eran demasiado fuertes para mi personaje. Y me han puesto las pilas. Empiezas a flotar por el aire. Creo que estoy levitando. Pero no es lo que buscaba. Buscaba curarme. Uh, ¿eres un slime tú? Sí. Eres un slime. Oh, oh, oh. Rápido, rápido, rápido. ¿Veis? El slime tiene bastante vida. Más que tener vida, yo creo que simplemente... Que... Vale, me ha refrescado. Que la maza no es buena contra ellos, como es lógico. Para un slime lo suyo sería magia, voy a suponer. Entonces, ¿tienes algún hechizo para mí? No. ¿Tú quieres armadura, armas... Bueno, quieres y vendes, básicamente. Sí, solo esas cosas. Y ya se me ha pasado el efecto de levitación. No ha durado mucho, no. Me voy a tomar una poción, supongo que... Esta misma. Y vamos a investigar el amuleto. Espera, va a haber encontrado algún hechizo de resistencia al veneno. Que es como el que tengo, solo que este está medio roto, pero es mejor. Y este está un poquito... como que tiene defectos, digamos. Y esto no lo quiere, ¿veis? Si no es de lo que él vende, no lo quiere. No negocia con ese tipo de género. Así que eso es un problema, pero es lo que hay. Entonces, llegados a este punto, tenemos un problema muy importante. Y es que... No tengo ataques a distancia de ningún tipo. Y me estoy enfrentando a criaturas que no sé lo que hacen. Por suerte, parece que atacar y huir con este ha funcionado bien. Y si todo lo que sueltan, lo puedo recoger e identificar. Vale, tengo hambre. Tengo hambre y no tengo alimentos. Cawin, esto es un problema, ¿eh? Esto es un problema, busca alimentos. Huevón, busca alimentos que te mueres de hambre. De momento me estoy moviendo a velocidad rápida. Esto quiere decir que aún no me voy a morir. Pero en cuanto me empiece a ralentizar, empieza el riesgo. Y ahí tenemos agua. A ver, la manzana esta. Y hay un atributo que es nadar. Está un poco antigua, pero no está mala. Vale. De hecho, las manzanas no deberían estropearse muy rápido. Voy a hacer un experimento. Ahora me ahogo. Sería gracioso, ¿eh? No veo ningún indicador de que me estoy ahogando o que me está costando nadar. Tenía habilidad básica y se supone que ahora ha mejorado según el mensaje. Y aún más. Pero parece que no es suficiente como para que suba al siguiente nivel. Supongo que va por puntos o algo. Me gustaría que me muestren más información. En plan, 5 puntos de no sé qué. Esa es típica cosa que para simplificarla yo creo que no la muestra en algunos juegos. Pero yo es que prefiero ver más números en ese sentido. Porque es más indicador de lo que estás consiguiendo. ¿Veis? Sigue siendo básico. A pesar de que he conseguido ya varias mejoras. Estoy esperando el momento en el cual me ahogue algo. De momento no tiene uso práctico por lo que veo. Porque no tengo necesidad de hacerlo. Pero bueno. No está mal mejorar un poquito. Entonces, por aquí he visto... Ah, sí. Esto he visto por aquí. Una piedra. Simplemente no. Puede ser mágica o lo que sea, pero no. Un libro. Que en este caso parece que es de historia. Sí. Poema de las minas. Otra mierda de estas. Yo quiero hechizos. Quiero hechizos, tío. Hechizos. Hechizitos. Y por lo demás... Leemos. Tiramos. Investigamos. La bajada ya la hemos visto por ahí. Para que lo pienso. Estoy hambriento otra vez. ¿Qué pasa? Que he comido una manzana hace un momento. Hombre, tanto nadar, la verdad es que cansa. Eso es cierto que... Cuando te vas a nadar, después estás como... ¡Qué hambre tengo! ¿No? Me he cansado. Estoy hambriento. He hecho ejercicio. Pero... Esto es un poco exagerado. Aquí está la maldita bajada. Vale, pues... Vamos a ver si me da tiempo. Escuchas el sonido de alguien cantando a la distancia. Voy a leer este pergamino para iluminar. No sé si esto gastará maná. No debería siendo un pergamino. Y vamos a investigar este otro. Ya hemos visto que también es de luz. Perfecto. ¿Esto cuál es? Rapidito que viene alguien por ahí. Está maldita, vale. Es de invisibilidad, pero está maldita. Y tenemos amuleto por acá. Ok. Pues para que no se lia parda, me voy a tomar la poción de invisibilidad. Tenemos un... Hechizo. O sea, perdón. Un amuleto. De respirar bajo el agua o algo. Para respirar más tiempo. Y la carne está podrida, ¿eh? La cuestión es que me quería volver invisible para ahora avanzar rápido y conseguir comida. Esto es una gema. Tenemos la bajada del siguiente piso. Esto es un suicidio. De avanzar tan rápido... Ahora no se nota mucho, pero supongo que después pasaría factura eventualmente. Una gema en una mesa. Otro pergamino. Hay un pergamino que os dé a hacer comida. Que te crea comida por ahí en la zona cercana o algo. Entonces... Sería una buena opción, pero... Tarta, espejo, el espejo... No sé para qué sirve. Vamos a identificar rápido la tarta. No está maldita. Vale. No estoy lleno del todo, pero bueno. Esto está mucho mejor. De acuerdo. Pues ha salido bien lo del uso de la poción de invisibilidad. Aquí podemos sacar antorchas. Pero no sé si aparte puede ocurrir algo más. Es decir, que igual puedes cocinar en ella o lo que sea. No lo sé. Hay carne sin cocinar. Así que técnicamente eso indica que se podría cocinar, voy a suponer. Pero no lo sé. Y esto tiene moho y aparte está maldita. La carne maldita. Vale, pues... Identificamos muy rápido algunos pergaminos. Más allá del de luz. Este es de encantar arma. En parte encantaría... Esto es quitar maldición, pero está maldito. Lo cual tiene su gracia. Uh, esto es lo que yo quería. Esto es rico, rico. Vale, hemos aprendido hechizo curación. Vamos a recolocar esto. Así. Y esto por aquí. Este es de red bajo el agua. Esto fuera. Y este me lo guardo. Y esto supongo que lo tengo que guardar. Creo que los libros de hechizo como que se pueden ir gastando. Vamos a tirar un par de ellas. Me quedo con una. Igual tienes que renovar el hechizo o algo así. O reaprenderlo o algo así. No me acuerdo ahora mismo. Pero sé que alguna cosa afectaba. Y por lo tanto hay que guardar el libro. Otra vez tengo hambre. Joder, cómo andamos. Al menos me voy a equipar. Hechizo curación. Y voy a encantar esta arma. Venga, va. No debería. Debería guardarlo para algún arma mejor, supongo. Pero estamos ahora un poco necesitados de todo. Más goblins por ahí. ¿Y este qué haces tú con todas las piedras aquí? ¿Qué vendes? ¿Piedras o qué? Uh, vendes comida. Rápido, rápido, rápido. Carne. Pescadito fresco. Y manzana no me llega. Defiendo un momento la puerta, por favor. Que voy a irme a la esquina. Oh, mírale. ¿Estás dando paliza? Me pregunto si le podré matar yo al tendero. Hombre, parece que más bien están charlando. ¡Oh, vaya yo! ¡Oh, qué cojones eres! El rey de las patatas. ¿Qué cojones? ¿Cómo? Rápido. Hechizo, hechizo, hechizo. Cúrate, 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 cúrate. Me piro. El rey de las patatas. ¿Qué cojones? Este es un élite o algo. Este es un especial, vamos. No, el hechizo muy fiable no es comibilidad, no. Porque estoy fallando en utilizarlo. Bueno, la cuestión es que al menos he comprado la carne. Me la voy a comer y me voy a tomar la poción curativa. Me parece un poco malgastarla, pero bueno. Voy a leer este pergamino. Cú, cú. ¿Dónde te has ido? Rey de las patatas. Suena muy ridículo, me hace gracia, pero... Vale, un bastoncito por aquí, pergamino. Pues el tenderón no parecía que lo estuviera pegando, vamos. Es una trampa de piedras. Ha sido bastante raro. Estaban como uno delante del otro, pero sin hacer nada. Sí, vamos a investigar o tasar. Y tasamos. Este es otro bastón de estos típicos. Y esto está maldito. A ver si lo puedo vender a él. No creo, porque parece que solo vende comida. Pero intentémoslo. No, no. Y no. Eres un capullo, tío. Eres un capullo. Y yo necesito alimentos y no me los puedo permitir. No te puedo matar, además, yo creo. O si puedo, por lo menos, no voy a estar preparado. Me refiero en cuanto al daño que te voy a hacer. Me vas a matar tú a mí, seguramente. Igual puedo cargarme a este goblin. Parece que es hechicero o algo. Un poco de miedo da, pero... ¡Uh, uh, uh! Ha llegado... Ya ves lo que ocurre. No te da tiempo a nada, tío. No te da tiempo a nada. Encima se ha pilado por ahí. Destruye bloques y todo. Creo que aparece justo en la zona inicial. Y yo estaba cerca de ella. Pero el minotauro sí es demasiado poderoso. No lo digo en el sentido de que tendrían que quitarle poder para nada. Porque es una amenaza que ocurre cuando tardas mucho en superar el nivel. Y creo que solo es en algunos niveles concretos. En este no ha salido un mensaje que no me ha parecido, vamos. Así que pensaba que podría tomármelo con calma. La cosa que ha ocurrido es que yo estaba demasiado cerca. Y el rey de las patatas me ha confundido bastante y me ha despistado. Pero sí que habíamos encontrado ya la bajada. Y podría haberme pilado al siguiente nivel. La verdad es que no sé cuántos niveles tendrá, pero estábamos en el 8. Mi personaje era nivel 6. Eso también hay que decirlo, que al fin y al cabo somos algo más débiles. Pero la cosa estaba avanzando bien. Más allá de que no tenía mucha comida y la necesitaba. Por lo demás, la cosa iba bastante bien. Ya veis que los atributos estaban bastante altos. Y las habilidades variadas, pues, por ejemplo, teníamos bastante habilidad con lo que es la tasación. Y en otras tareas. Pero sí, ha salido el mensajito, he oído el sonido del minotauro y automáticamente ya me está dando cariño el capullo de él. Directamente me ha matado. Por ahí sigue paseándose y destruyendo cosas, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, huevón? ¿Qué te pasa? Ahora estarás contento, ¿no? De hecho, ha mejorado mi habilidad con el escudo y todo. Al matarme. Así que ha sido gracioso. Bueno, pues, por lo menos he aguantado más vivo de lo que esperaba. Bastante, bastante más. Pensaba que iba a morir súper rápido, pero he aguantado lo suyo, vamos. Conducta intermedia. Supongo que esto será porque igual puedes liar la parda. Creo que si, por ejemplo, no comes carne. A ver, sale por aquí. Sí. Si no comes carne, te ponen que eres vegetariano, por ejemplo, en cuanto a conducta. Pero voy a suponer que igual también si la lias parda o matas gente inocente, por ejemplo, al tendero. No sé si le puede matar, ¿eh? Lo estoy diciendo como idea, pero igual sí que se puede. Sí que sé que pueden salirte compañeros por ahí, en plan que igual liberas a alguien, a un prisionero o lo que sea. Y haciendo clic derecho con él e interactuando con él de esta forma, creo que puede ser tu aliado, temporal o hasta que muera, lo que sea. Y esto probablemente está definido por el nivel de liderazgo que tenemos como habilidad. No sé si podríamos conseguir esbirros goblins, por poner un ejemplo, cualquier tipo de humanoide. Yo creo que no, pero podría ser, quién sabe. La cuestión es que esta ha sido la puntuación de la partida y, como digo, me ha jodido mucho que me mate justo el minotauro. Si me hubiera matado una criatura normal, hubiera sentido que ha sido más mi culpa. Pero siendo el minotauro, habiendo sido mi culpa, ha sido un poco más en plan a muerte directa. Pero bueno, realmente pues eso. Esta es la primera impresión que podemos tener del juego o que os quería mostrar en cierto modo. Y probar con más detalle de paso. Personalmente, la impresión es buena. Sí que encuentro ciertas cosas que igual no se han visto mucho en esta partida. Porque ya más o menos he sabido un poco cómo afrontarla. Pero sí que tiene ciertos defectos que se pueden hacer muy notables las primeras veces que juegas. Personalmente, el mayor defecto que le encuentro es eso. Que igual no sabe muy bien cuál es su ritmo. En cuanto a que, por un lado, te invita a avanzar lo más rápido posible para no tener que consumir tanta comida que en parte te puede llevar a la muerte, el tener hambre y no poder alimentarte. O para que no aparezca minotauro y que directamente te mate, como ha ocurrido. Y por otro lado, en cambio, te intenta, digamos, orientar a un ritmo más tranquilo. En cuanto a que tienes que tasar un montón de objetos, tomar decisiones en cuanto a qué vas a llevarte. Tienes que conseguir algo de dinero porque si no después no puedes comprar nada. Tienes que evitar hacer otro modo del peligro. Tienes que buscar la salida al siguiente nivel o la bajada. Tienes también que ir buscando objetos como tal. Entonces, y es como un poco contraste de ritmos, ¿no? Como que igual hay juegos que están más orientados a lo frenético. Ya lo sabes desde el principio. Y juegos más orientados a lo estratégico y también lo sabes. En este caso, combina ambos elementos y como que a veces despista un poco. Porque te quedas mirando a, voy a tasar este objeto, voy a esperar, voy a hacer no sé qué. Pero, en cambio, si esperas, mueres. Y en cambio, también, si vas rápido, también mueres. Así que, yo creo que es un poco eso. En mi opinión personal, el mayor defecto, pero que a la vez no es un defecto como tal. Sino que es más bien eso. Que cuesta un poco encontrar el ritmo. Una vez ya hayas jugado más, probablemente ya le pillas el truquito. Y ya sabes más o menos cómo afrontar. O, este tipo de objeto no lo voy a investigar. O, este sí. Pero, bueno, que realmente no es un juego tan difícil. Sí que depende mucho de la información. No es una cuestión de habilidad. Sino más bien, saber lo que puede ocurrir. Y cuanto más sabes, pues, menos errores cometerás. Por ejemplo, hay muchas cosas que no tenemos información concreta. Que eso también lo veo un poco negativo. Como cuánto peso puedes llevar antes de que se te reduzca la velocidad. O cuántos puntos de no sé qué puede aportarte el hacer esta tarea. Eso sí que sería un poco más detallado. Y te invitaría a tener más poder sobre la situación. Pero, no nos lo aportan. Así que es todo mucho de experimentar. Y con ello descubrirá. Pues, si hago esto, puede ocurrir esto. Y, por lo tanto, la lío. O, esto ya no lo voy a hacer. O, este casco voy a pasar de recogerlo. Porque, generalmente, no salen muy buenos. O, este personaje prefiere llevar menos peso con él. Supongo que el clérigo, más o menos, lo ha jugado aceptablemente. Si bien es un personaje que puede utilizar magia. Y no hemos tenido mucho margen para utilizarla. Ha conseguido hechizo curativo. Pero, ya hemos visto que al utilizarlo puede fallar. A medida que lo usemos más y más. Irá, digamos, funcionando correctamente. Más a menudo. Debido a que tenemos más efectividad en esa tarea. Pero, no ha habido mucho margen. Yo creo que si encuentras antes los hechizos con él. Sí que va a funcionar mucho mejor. Pero, bueno, la verdad es que, como digo, la experiencia general y la opinión general es que me ha gustado. Me ha parecido interesante. Y me ha parecido, incluso, emocionante. Enfrentarte a las situaciones. Y descubrir que, igual, de repente no puedes matar a este enemigo. Debería huir. O este, en cambio, es muy débil. O a este, si le pillo por detrás, igual le doy un buen mazo si le mato. Lo del rey de las patatas me ha sorprendido mucho. Me ha hecho gracia. Aparte, pues, eso ha sido como... ¿Qué cojones está pasando? ¿Quién es este? ¿Y qué pasará si le venzo? Igual es un nombre sin más. Igual no es nada importante. Pero suena típico enemigo de élite o un poco más especial. Y nos hemos quedado al final con la duda porque ha huido el capullo y no lo he podido matar. He huido yo y ha huido él también. Pero, bueno, eso en general, buena opinión dentro de lo que cabe. Quizá un temor que puede surgir es que no haya demasiado contenido diferente. En cuanto a lo que hemos visto, parece que más o menos sigue un esquema concreto. Si bien es aleatorio, como que igual no hay tanta variedad de objetos o tanta variedad de diferentes tipos de enemigos. Pero, bueno, por lo demás, eso. Buena impresión en general. Poco más. Espero que os haya gustado este gameplay suelto. Y si queréis y os apetece, nos veremos, por supuesto, en el siguiente vídeo. Con lo cual, ¡adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!